Innovate, sé parte de ofertas peatonal. Te recuerdo que si no estás en la peatonal de resistencia, igual podés ser parte de este proyecto como lo hizo la Bella Muebles. Vamos a compartir la nota de lo que nos decían. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los invito a recorrer la Bella Living y aprovechar para invitarlos los días jueves, viernes y sábado 19, 20 y 21 de septiembre, a aprovechar las ofertas que vamos a tener en nuestro salón de venta. Los productos que ustedes están viendo en este momento podrán adquirirlos con un 20 y un 50% de descuento por pago contado efectivo y hasta en 12 cuotas fijas con todas las tarjetas de crédito. Les recordamos que la Bella Living está ubicado en Avenida Castelli 2310, dentro de la Galería Comercial Paseo Sur, en la Planta Alta. Nuestros horarios de atención son de 8 a 12 y de 17 a 21 horas. Les recordamos, nos visiten los días 19, 20 y 21 de septiembre, con nuestros grandes descuentos que irán hasta el 50%. Visítenos los días 19, 20 y 21 en La Bella. ¡Se van a sorprender! Y ya saben, para compartir las ofertas de La Bella Muebles, saben a dónde dirigirse. Y les propongo ahora pasar de los sillones a los motores, porque Del Horto Motos también es parte de este proyecto con grandes ofertas. Bienvenidos. Estamos en el local de Del Horto Motos para presentar la promoción sobre Black Friday. Les presento entonces los cascos que tenemos en promoción con hasta un 25% de descuento de todos los modelos de la marca. Bican, Alcon y Sid. Los esperamos entonces en el local central, en Avenida Belgrano y Perón, y en el local de Barranqueras, en Diagonal Eva Perón 186. Hoy presentamos la promoción de motos en 200 centímetros cúbicos en adelante, con hasta un 10% de descuento del contado efectivo. La promoción está en todas las marcas que comercializamos, toda la línea de Keller, Motomel y Guerrero. Los esperamos en cualquiera de nuestras sucursales, en la sucursal central de Juan Domingo Perón 497, y de Barranqueras, en Diagonal Eva Perón 186. Nuestros horarios comerciales son de lunes a viernes, de 8 y media a 12 y media, de 16.30 a 20.30, y los sábados de 8 y media a 13 horas. También los sábados estamos abriendo la tarde, 17 horas a 20 horas. Con esta alternativa que te presentamos vas a poder disfrutar desde la comodidad de tu casa, de los distintos comercios que hay en la peatonal de Resistencia. Salimos a la calle y estuvimos justamente con los comercios que nos dieron su opinión sobre este proyecto. Estas fueron sus palabras. Me parece una buena propuesta con ofertas peatonal que sería muy bueno para todos los clientes, para que puedan de su casa apreciar todo lo que es promociones, ofertas, liquidaciones. Sin moverte puedas elegir y tengas variedad y calidad y varias propuestas. Así que los esperamos. Así que felicitamos a Canal 9 por esta muy buena propuesta para toda la familia. Bueno, ofertas peatonal es una buena alternativa para disfrutar las ofertas de tu casa. Muchas gracias Canal 9. La oferta peatonal me parece algo magnífico. Es bueno que la gente disfrute de su casa, todas las ofertas que van a tener los distintos negocios. Y bueno, les felicito a Canal 9 por esta propuesta. Y oferta peatonal me parece muy productiva para todo para el comercio, para la gente en sí, porque no hace falta que salga de la casa para ver las ofertas. Bueno, ofertas peatonal me parece una buena propuesta para que la gente desde sus hogares y en familia pueda ver las distintas ofertas que tiene la peatonal. Muy bien, oferta peatonal. Bueno, y aprovechamos para agradecer la presencia justamente de Bizarro, Billy y Milla que estuvieron en este primer programa. Invitarlos a ustedes a que continúen con nosotros a través de Facebook o nuestras líneas telefónicas 457-3246 o al 44-31902. Innovate, sé parte de ofertas peatonal. Innovate, sé parte de ofertas peatonal. La verdad es que si no hay screwed, esto sí es lo mismo,